Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Martí Batres, presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional, anunció que adelantarán para mañana su Consejo Nacional. Dijo que esto se debe a la posibilidad de que se dé un sabadazo para privatizar el petróleo. Indicó que definirán diversas movilizaciones para impedir dicha privatización, así como la intención de aplicar IVA en alimentos y medicinas. Lo que hemos estado escuchando, de lo que hemos sabido, es que pretenden dar un madruguete, pretenden dar un sabadazo en este periodo ordinario de sesiones. De ahí nuestra convocatoria a un pleno extraordinario. De hecho, el Consejo Nacional de Morena se reunía hasta el día 17 de marzo, pero se ha adelantado al 5 de febrero precisamente por esta preocupación. Oiga, como un sabadazo, dice el señor Martí Batres, cuando si hay una iniciativa de reforma constitucional, tiene que ser enviada a una de las cámaras del Congreso. Ahí se recibe, pasa a comisiones, tiene que debatirse, votarse en comisiones, pasa al pleno, luego se manda a la otra cámara. Entonces, ¿dónde estaría, en caso de haberlo, que hubiera un sabadazo y un albazo? Lo que ocurre es que en Morena hay problemas serios para su integración en los comités estatales. Hay pleitos, hay lucha por el botín del nuevo partido. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!